Son las 10 de la noche con 6 minutos. Hace poco el presidente de la república llegó a La Habana, Cuba, para participar en la 21ª cumbre de la Alianza de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos Alba-TCP. Allá está nuestra enviada especial, Indira López, que nos comenta a esta hora de la noche sobre los pormenores y los preparativos para la participación del jefe de Estado venezolano en este importante foro internacional. Indira, feliz noche. Adelante. Así es, gracias José Manuel por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el memorial José Martí ubicado en La Habana, República de Cuba. Tenemos que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro arribó al aeropuerto internacional José Martí en La Habana, Cuba, para participar en la 21ª cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba-TCP, que tendrá lugar este viernes 27 de mayo en la Mayor de las Antillas. En ese contexto de la plataforma de integración latinoamericana y caribeña, reforzará su propósito histórico de unir las capacidades y forza de honores correspondientes a su investidura por parte de la Guardia de Honor, y lo recibió el canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez, en un acto de profunda amistad que da cuenta de la cooperación entre Cuba y Venezuela. Ambas naciones guiadas por el ideario de Martí y el ideario del libertador Simón Bolívar. También esta 21ª cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba-TCP, se espera una intensa agenda de trabajo que se enmarca en los temas de la lucha contra la pandemia, contra la COVID-19, así como también contra el bloqueo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las propuestas de integración entre las naciones de este bloque para enfrentar las amenazas del modelo neocolonial de la doctrina Monroe, que pretende imponerse en los pueblos libres y soberanos. Es un desafío histórico que impone este nuevo orden mundial sin hegemonías, y será la doctrina bolivariana, la doctrina martiana y la doctrina sandinista quienes levanten la bandera de las victorias en los pueblos del sur. En este contexto evocamos también al independentista José Martí, quien decía, si me preguntan cuál es la palabra más bella, la palabra es patria. Lugares de la isla revelan esta cita del prócer independentista cubano, este pensamiento del apóstol José Martí, a quien se le conoce en la historia como uno de los más grandes bolivarianos del sur. Hemos recogido una breve trayectoria de esta hermosa tierra y de su gente que levanta las banderas de la amistad con los pueblos del mundo, y ahora compartimos con ustedes estas historias. Veamos más.